Tonight por la noche, Tonight por la noche, Tonight por la noche, Tonight, Seguimos compartiendo con todos ustedes y llegó el momento de recibir al más actualizado con los temas más controversiales. Y ante tantos apagones, qué bueno que en Tonight por la noche tenemos una luz. No sé. La luz. Bienvenido, no sé, bienvenido una vez más. Muchas gracias, chicas. Un éxito el primer programa, de verdad. Esta semana el programa ha sido un éxito. No se metan ya, por favor. Ya compartí. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Nozela Lu, experto en todo. Suscríbanse a Lideraco Responsable, la plataforma mía donde yo hablo de todo tema de actualidad. ¿Cuántos sonidos le van en esta semana? ¿Perdón? ¿Cuántos seguidores van? Porque el Instagram de nosotros tiene cuántos. Bueno, ¿cuántos seguidores tenemos ya en siete días? ¡25 mil! Síganos, arroba a Tonight por la noche. Y usted, ¿y usted, a cuánto llegó? Ya voy por siete, pero no importa. Entonces, seguía. El mejor en analista político soy yo aquí en la República Dominicana. El mejor. Fui maestro de Uchilora, maestro de Daniel Cántara, el mejor. Ahora quiero hablar de lo siguiente. El otro día, en el programa de radio, expresé algo que a la República Dominicana, los habitantes, se pusieron contentos cuando lo supieron. Y no solamente los habitantes de la República Dominicana, sino todos los que viven en el país. Atención, la banda. Yo dije que si el PRM pierde contra la alianza del PRD, del PRD, del PRI, de Movimiento Montecristeño, de la FUPU y del BACHO, yo, no sé la luz, dejo los medios de comunicación para siempre. Güey, ¿qué pasa? Como decía, dejo los medios de comunicación para siempre. Entonces, aquí estoy viendo, sí, los suscriptores, perfecto. Entonces, si la alianza, si a mí me saltan con que esa alianza va a ganar. O sea, porque es un tema de análisis, papá, no puede. Y yo, discutir con un analista político es peligroso. Entonces, viendo que la gente se pone contenta cada vez que yo digo que me voy de los medios de comunicación, yo quiero dar cinco motivos por los cuales yo me iría de los medios de comunicación también. Antes de empezar con los motivos, me dieron estos portarretratos. Aquí están. Y quise bautizarlos. Este se llama No te quiero. Méralo ahí. Y este se llama A ti tampoco. Ay, 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 ay. Pero, tú estás caliente, papá. Te quedaste descativo. Ahora voy. Primer motivo. Yo me voy de los medios de comunicación. Si mami Jordán hablando en una oración no dice una mala palabra. Eso es imposible. Porque esa mujer desde nacimiento decía mala palabra. El llanto decía. Cuñá, cuñá. Oye, cuñá, ¿eh? Le pone una O y ya lo tiene. Segundo motivo. Me voy de los medios de comunicación. Si el pachá deja los medios de comunicación. Y no va a pasar. Tercer motivo. Si los medios no mencionan a Jailín durante una semana. Tampoco va a pasar eso. Eso es incontenido. Cuarto. Veo los medios de comunicación. Si a lo foque. Públicamente dice que Chedi es su mejor comediante. Ay, no. No, 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 no. Y quinto y último motivo. Yo dejo los medios de comunicación. Si Danilo me llama, mi WhatsApp o el teléfono de la casa. Y me dice que quiere pedirme perdón y me teme al PLD. Y eso. Si eso pasa, eso no va a ocurrir. Tenemos una llamada. Tenemos una llamada aquí. Me dice el productor. A ver. Sí, buenas. ¿Tú no hay buena noche? Sí, buena noche. ¿Sí, cómo está? No sé. ¿Quién, quién? ¿Quién es que me hablan? Danilo Medina, el expresidente de la República Dominicana, de los dominicanos que están presentes, viéndote a ti. Muchísimas gracias, expresidente Danilo Medina. Un placer tenerte aquí. Estamos en el programa tú no hay por la noche de Caroline Aquino y Nayoni Reyes. La esposa de Abel. ¿Sabe quién es, verdad? Sí, por supuesto, claro. Abel, lo quiero mucho. Yo quiero a todo el mundo en el PLD. ¡Vamos! ¿Qué es lo que escucho hoy? No, no, los dueños del circo que están grabando. Ahora, yo quiero saber algo. ¿Para qué usted me llamaba? Mira, lo que pasa es que yo siento que en el partido de la Liberación Dominicana hay un espacio, no sé, la luz. Espérate, no tranque, mi amor. No cierre, espérate. ¿Qué pasó? Sígueme diciendo. ¿Para qué tú me llamabas? ¡No! 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 Yo siento que ahora mismo, si tú regresas, por favor, al partido, que te voy a meter al grupo de... ¡Halo! Te cuelgo. ¡No, no, no! ¡No cuelgue, no cuelgue! Tranquilo, estamos aquí. Bueno, te decía... Lo voy a pensar. Pues piénsalo. Te meto al grupo. Pero no al de Telegram. No, 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 de WhatsApp, de WhatsApp. Méteme. Ah, pues está bien. ¡Eh, eh, eh! Y si no quiero, y si no quiero, pues yo me salgo, ¿bien? Pues hablamos ahora. Te quiero. Yo también. Mira, te quiero. Te amo. Te quiero, oíte. Oye, ¿qué tipo ese pana, de verdad? ¡No, no, no! ¡No, 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 no!